Y aquí andamos muchachos, vamos a calar este volado pues, a ver qué onda, qué onda mejor que el niño mi hermano, este volado pesa mucho pero vamos a ver ahí, vamos a ver cómo se ve este ojete, perdón este ojete, señores, aquí venimos con todos los Power Rangers por Arizona, autopista 40 a la altura de la 102, kilómetro 102, aquí sería la milla 102, está la salida, ¿cómo se llama la salida? Jolly Road, en la salida 103, en la milla 103 hay una salida a la Jolly Road, autopista 40, vamos hacia el este, aquí vamos de camino, señores, como dije anteriormente, para Indianápolis, Indiana, tengo días de no andar por esos lugares, bastantes días, a ver qué rollo con el chico de pollo, gente, gracias por pasar aquí a saludar a esta comunidad, a esta comunidad bella del trailero 503 y su catarsis política, esa comunidad de psicólogos y psicólogas, se les agradece desde el fondo del Cochaper, ya hablamos acerca de la constitución, es lo que pienso, ya no vamos a dar tanto tiempo a eso, ya sabemos que la oposición solamente existe porque, pues tienen que existir, para ellos les pagan, ellos dicen que no, pero están financiados la verdad, ya quisiera que me llegaran a mí, que llegara Jorgito Zoriaco y me dijera, hey, trailero 503, le vamos a pagar 5 mil dólares mensuales, solamente por estar hablando babosadas del presidente, ahí busqué, hey, créanme lo que, el dinero es tentador, no estoy diciendo con eso que lo voy a hacer, pero es que, la neta, yo no sé qué tienen en la cabeza la oposición, estos señores que ni siquiera hablar pueden, verdad, así andan hablando, verdad, ya saben de qué es el licenciado de verdad, no hombre, la neta que, tanto estudio y, pero bueno, de modo, la oposición tiene que existir, pero no vamos a hablar de eso, gente, hoy quiero hacer una catarsis emocional política con respecto de las guerras, específicamente de la de Ucrania y Unión Soviética o Irak con Israel, pero yo no soy un experto en el tema de la guerra, no soy un politólogo experto en guerras, soy un trailero, soy un ciudadano que pues está pendiente de las cosas porque, hombre, la economía me, me, me afecta a mí también, verdad, bastante, grandemente, no tienen idea, como a todos ustedes, y hay que investigar qué es lo que está pasando, claro que hay que investigar, pues fíjense, para empezar, vamos a hablar, como les dije, no soy experto en guerras, pero vamos a hablar, no de por qué la guerra, porque la verdad ni yo entiendo, pero sí les voy a explicar algo, estoy platicando con unos, un par de amigos, un par de amigos que uno se la picaba de neutral, y el otro, digo, se la picaba porque en el fondo no, no, no es nada de imparcial, era bastante, yo diría 70% en contra de los Estados Unidos y un 30% a favor, en cambio el otro sí era totalmente en contra de lo que es la política de Estados Unidos, no de la guerra, entonces rollo, bueno, estos muchachos, especialmente uno, uno de ellos, desde mi amigo, me decía de que Rusia es una gran potencia, que Estados Unidos le tiene miedo, que China aquí, que China allá, que Rusia esto, bueno, como les dije, yo no soy experto en política, en mucho menos de guerra, pero una cosa sí les voy a decir, como se lo dije a él, mírame, hoy por hoy Estados Unidos es el policía del mundo, mucho de eso ya lo sabemos, y este tipo, este es mi chero, este es mi compa, mi amigo, él dice que ya pronto va a ser Rusia o China, el policía del mundo, que ya Estados Unidos no va a ser el policía del mundo, yo le dije que, mira, el que vos decís que va a ser el policía del mundo, tiene tres años, va para tres años peleando con un país mediocre, por situaciones que ellos solo sabrán por qué, yo más o menos ahí sé, es algo que he escuchado y todo, pero no voy a entrar en esos detalles, porque como los desconozco al 100%, y este no es el propósito de este video, de esta catarsis mía, el propósito de esta catarsis, es explicar de que si hay personas que piensan, de que Rusia es una gran potencia, que me expliquen por qué chingados, en tres años, no le he podido dar toda la modera a Ucrania, así de sencillo, por más que Ucrania tenga financiado por otro país y todo, ya es tiempo, ya es tiempo que él le hubiera dado toda la modera, y ese problema se hubiera resuelto, yo le voy a decir una cosa, como le dije a mi amigo, China podrá ser una gran potencia, yo no digo que no lo es, económicamente una gran potencia, y a nivel de mercadotecnia, quizás la potencia más grande del mundo, porque muchos países están endeudados con China, China ha salido adelante creando réplicas, haciendo la calidad que usa Japón, Estados Unidos o Alemania en sus tecnologías, China lo ha imitado, lo vende con cosas más baratas, o sea, hace una réplica, y él le ha funcionado para su economía, al punto que si vos vas a comprar una parte para tu carro Toyota, para tu carro Nissan, Honda, Mitsubishi, no tienes que ir a ninguna de esos dealers, y comprar la parte original que te puede escutar, un ejemplo, un ejemplo, si el alternador para un carro Toyota, vos vas al dealer, al dealership, y tú vas a tu Toyota, y tú compras un alternador para tu carro, ponle que te cueste entre unos 400 y 600 dólares, vos puedes comprar ese mismo alternador creado por los chinos, para tu carro, en 150 pesos, pero sí que no va a decir Toyota, es Medina en China, es chino, pero que importa, si va a hacer el mismo trabajo, no te garantizan que te va a durar 8 o 10 años, pero que tú 3 o 4 años lo vas a traer ahí trabajando, y te sacó de un problema, China es grande, poderoso, y sí, nos diríamos también de que también militarmente hablando, no digo que no lo sea, pero ahorita, yo hasta ahorita no conozco, como le dije a este amigo, no conozco ningún país, que después de la segunda guerra mundial, después de estas, que fue la guerra más grande que ha habido, la última guerra más importante a nivel mundial, por eso se llama guerra mundial, yo no he visto, no he escuchado de ningún país, con la capacidad como Estados Unidos, de meterse en Panamá, sacar a un presidente por sus propios huevos, y meterlo preso, yo no conozco un presidente, un país, que sea capaz, de decir, sabes que, ya te tenemos, ya estamos hasta la coronilla contigo, ya demasiados daños has hecho, ya ya te dimos chance, de que le hagas desorden y todo, y bueno, ya pero ya estuvo, ya nos aburriste, hasta aquí nomás, y pum, lo fueron a sacar a Pakistán, Osama Bin Laden, lo encontraron, yo no conozco ningún país, que tenga el poder, y la capacidad, de decir, Saddam Hussein, ya me colmaste la paciencia, ya le tocaste los huevos a Kinkó, fuimos, nos metimos, y te sacamos, y te ejecutamos, díganme ustedes quien, y cuando Estados Unidos hizo esto, yo no vi, a las naciones unidas, a las naciones europeas, a todo el mundo, pegar un grito en el cielo, y ya sale, y decir, Estados Unidos, lo que están haciendo es malo, te vamos a declarar la guerra, no tienen los huevos, de declararle la guerra, directamente, a Estados Unidos, mi amigo, no supo nada que contestarme, porque la verdad, ni yo tengo la respuesta para eso, solamente estoy diciendo, que no he visto en ningún país, que haga eso, que tenga ese poder, mas sin embargo, hablando de Irak, y Saddam Hussein, en el 91, si la memoria no me falla, cuando fue la guerra, del Golfo Pérsico, creo que era George Bush, padre, el presidente, en ese momento, él dijo, él se invadió Kuwait, Kuwait pidió ayuda, y ahí salió papá, papá policía, al rescate, a poner las cosas en claro, de volada, en menos de un par de, un mes creo, o menos, nada que ver como Rusia, que gran potencia, muy bien, ay señores, Rusia no es potencia, lo siento por eso, que piensan que Rusia es potencia, no, y Rusia está lejos de ser potencia, es una amenaza, es una amenaza, y, 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 y la Unión Europea, y Estados Unidos, no quitan el dedo del renglón, pero una gran potencia, no lo es, no lo es, llegó papá, 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 este, perdón, papá, Estados Unidos, se metió en Kuwait, y dejó las cosas en claro, y le hizo firmar a Saddam Hussein, no me acuerdo como que se llama esa, esa carta que firmaron, la cual Saddam Hussein, violó, innumerables veces, la violó, y esa, es una de las verdaderas razones, eso de que, porque Estados Unidos se metió, y lo fue a traer, lo sacó, esa es una, y la más fuerte que está, eso de que las armas de destrucción masiva, eso era un puro cuento, señores, este hombre estaba escondido como un topo, y la inteligencia de los satélites de Estados Unidos, lo encontraron, en cuestión de tiempo, así en el momento, lo encontraron, y miren, nomás llegaron los de él, que hizo el gobierno, de Saddam Hussein, el militar, cuando ya se vio que Estados Unidos, es, no se puede, ¿qué hicieron? Abran paso, como dice este Romeo Santos, abran paso, the king is here, the king is back, ya llegó el rey, y dijo, dijeron, miren, el gobierno no le quedó otra, que mejor inventarse, se inventaron una, un golpe de estado, crearon otro gobierno, dijeron, no hombre, si Estados Unidos no puede venir a hacer madre, mejor que se lleven lo que él quiera, ese, miren, así les hace, no me pueden ver, así les hace, así les hace culito, con Estados Unidos, y ustedes, y este par de amigos, y más de algunos que escuchen esto, me quieren dar mi paja, cuento, que Estados Unidos está perdiendo poder, no señores, que si es cierto, que con el acto del presidente que tenemos, si corremos peligro, a ciertos puntos, militarmente hablando, es cierto, no lo respetan, es cierto, pero cuando Estados Unidos, tiene un presidente de respeto, como Donald Trump, por ejemplo, no se meten, a jugar con Estados Unidos, no le tientan los huevos a King Kong, porque lo despiertan, y es peligroso, si despiertan a King Kong, y todavía, le dije a estos cheros, me atrevía a decirles, yo no soy experto en política, especialmente hablando de guerras, y esto es nada, pero yo puedo, estoy casi seguro, por todo lo que yo escucho, aquí manejando, yo me pongo a escuchar, a tantas personas, tantos politólogos, que hablan de la guerra, que hablan de esto, pero buenas personas, y de vez en cuando, escucho más de algún pendejo, que habla puras burradas, que habla solamente, solo por hablar, sin necesidad de estrategia, ni nada de, como se dice, de conciencia, ni imparcialismo, nada, pero si les digo una cosa, estoy de acuerdo, con la mayoría, de todas esas personas, que saben, que son conocedores, de todo esto, que dicen, que Estados Unidos, tiene la capacidad, financiera, y de armamento, para montarse pija, con cinco países, usted ponga los cinco países, nómbrelos, en vaca, y les monta pija, así, de fácil, y les monta, pija, usted ponga Alemania, Francia, a Italia, Japón, y China, y Rusia, Estados Unidos, le monta verga, él solito, sin necesidad de ayuda, entonces, para que vos, este par de amigos, y vos que pensás, como estos, a par de amigos míos, digas, Estados Unidos, no sirve, que ya no hay potencia, pensalo dos veces, acordate, si vos decís, que es China, el poder, el poderoso, cuando China, le declara la guerra, a Estados Unidos, China no tiene, la capacidad, intelectual, para que darle, la guerra, a Estados Unidos, China lo que son, los grandes, China lo que pica, es un enemigo, peligroso, sí, porque no, no se va, se va por debajo, de la mesa, pero, no tiene, los huevos, de enfrentar, a un monstruo, como Estados Unidos, y China, alguien dice, me dijo, y este par de amigos, todavía me decía, pero que si se unen, y por qué no se han unido, pues, y por qué no lo han hecho, sabes qué pasa, de China no desconfío, yo, de su capacidad, pero China son, no son tan pendejos, como la gente piensa, China no va a cometer, el gravísimo error, de unir fuerzas, con países mediocres, como Rusia, disculpame, si te ofendí, porque tenés a Rusia, como un gran, mira, yo tengo Rusia grande, me gusta la política, en cierto punto, de este señor, de Vladimir Putin, si, me agrada, que no son, que son, algo conservadores, a pesar, que también tienen, es que, es que la verdad, Rusia está bien, no sé, yo no sé, ya no entiendo, yo no sé lo que son, yo no sé, si son comunistas, socialistas, o qué ondas, porque son comunsocialistas, y todo el demás, pero tienen, tienen, como se dice, rango de, 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 como se llama, de conservador, son conservadores, en algunas, formas, cosas, en su sociedad, así que, por eso, no voy a meterme, en ese tipo de onda, solo estoy hablando, de esto, que como potencia, para darse a ver gaso, con Estados Unidos, no señores, no lo es, le faltan, yo le calculo, así a simple, ojo de Cubero, sin ser un gran conocedor, del tema, que Rusia está aproximadamente, unas tres décadas, atrasado, como mínimo, en tecnología, cuando Estados Unidos, como mínimo, entonces, si China, es cierto, es potencia, y son más inteligentes, son más capaces, yo veo a China más capaz, todavía que Rusia, pero no, más que Estados Unidos, entonces, China no se va a unir, China si se une, y se declara una guerra, mucha gente piensa, y quiere, pendejos, se va a destruir, va a ir al fracaso, y eso no quiere, entonces China, está jugando, a ser, a China, a China le conviene, hasta cierto punto, hasta cierto punto, a China le conviene, que sea Estados Unidos, el papá del mundo, porque Estados Unidos, mucha gente, no quiere Estados Unidos, le tienen, una fobia, Estados Unidos, hey, nadie es perfecto, en la política, hay muchos errores, y todo el desvergue, pero créanme, créanme, que no hay, no hay nada mejor, que le pase al mundo, en este momento, que sea Estados Unidos, el papá, el policía, porque por lo menos, si son unos grandes, y poco, el capitalismo aquí, que te ayudan a hacer guerras, para que después, te metan su compañía, para volver a hacer, tus ciudades, está bien, y todo, hacen esto acá, pero mantienen, mantienen un balance, imagínate, un par de países comunistas, tres, encargados, de dirigir el mundo, no hombre, gente, esta madre estuviera, peor, de lo que está ahorita, la gente, no se pone a pensar en eso, es mejor, tener a, a Estados Unidos, de policía, y no a China, o a, a la Unión Soviética, ese es mi humilde punto de vista, verdad, por muchas cosas, que me alargaría, y este tema, sería muy demasiado grande, pero, el punto de todo esto, deja de andar pensando, Estados Unidos ya es débil, que ya le desmontaron pija, mira, ahorita, Estados Unidos, con Israel, le han ocasionado, más daño, a Irak, en menos de un mes, que lo que Rusia, le ha ocasionado, a Ucrania, en tres años, sencillamente, mira, los misiles, que aventaban, los misiles, a Irak, los satélites, los GPS, que tiene Irak, ¿sabes de dónde son? Son rusos, no detectaron, los misiles, por eso, Irak, está pecoceando, mierda, porque no fueron, capaces, de detectar, los misiles, lanzados, por los israelitas, así que gente, yo estoy con esto, no estoy diciendo, hey, que estoy contento, con la guerra, no, no, y mucho menos, que apoyo a Israel, claro que no, es un gran demonio, Israel es un gran demonio, después de haber sido, a ese gran pueblo, de Dios, y todo el de madre, esa hora es, es la abominación, más grande, que puede haber, y no lo digo yo, si alguien dice, uy, este hombre ya se salió del vocal, te culpame, entonces no has leído la escritura, lo dice, lo dijo, Jesucristo, es su evangelio, él llamó a Israel, hijos de Satanás, hijos del diablo, y si no me cree, búscalo, ponle en Google, y escribe ahí, dónde, en qué parte llamó Jesús, a los israelitas, hijos de Satanás, y ahí te va a salir, los versículos y los capítulos, así que no me vengas, a decir a mí, que yo soy el malo, si le tenés que reclamar a alguien, por lo que acabo de decir, reclamale a Dios, cuando te murás, pero bueno, ese es un comercial, para hacer controversia, punto final, gente, acabamos de pasar, Selig Bank, Arizona, un pueblito allí, ahorita vamos a llegar, a William, a Ashford, Arizona, faltan 20, y ahí está el entrero, ahí está el entrero, 21 millas, aproximadamente, 35 kilómetros, para llegar a Ashford, y luego sigue Williams, histórico Williams, la entrada al Gran Caño, William, el pueblo que es la entrada al Gran Caño, y luego Flagstar, aquí es gente, por todo esto, en invierno, desde que ya va otoño, aquí son unas nevadas, papá, que para qué te cuento, pero el total clima, está agradable, gracias a Dios, cerremos el capítulo este, conclusión, no señores, falta mucho tiempo, para que destronen a Estados Unidos, y cuando eso pase, pidamosle a Dios, que sean países, que van a continuar, por lo menos, con una política similar, que no van a tratar, de hacer otras cosas, por otro lado, hey, estos no son perfectos, ya lo dije, pero es lo que nos conviene, ahorita, a muchos, y por muchos, inclusive a China, le conviene, tener a Estados Unidos, como presidente, porque lo protege, Estados Unidos, está endeudado, es que todo el mundo, está endeudado con China, eso no lo vamos a negar, pero eso no quiere, eso no hace a China, una potencia, la convierte, en una potencia económica, pero aquí estoy hablando yo, no solamente en eso, sino en una potencia, en toda, potencia económica, armamento, de todo, de defensa, de guerra, bla, 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 en fin, no hay ningún país, que pueda, aguantar, estar en guerra, por ser, así como estamos viendo, la tecnología, y los misiles, y esto, y los aviones, y la bala, y todo este, madre, todo este, yñongue, de tecnología, es carísimo, carísimo, no sé cuántos millones, de dólares, se necesitan, solamente para un día, de guerra, ahora imagínate, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, tres años, Rusia, Rusia, no ha gastado, en tres años, Rusia no ha gastado, lo que Estados Unidos, gastaría, en un mes, para hacer, perdónenme la palabra, para hacer mierda, a una nación, así de fácil, y repito, no ha habido, ninguno, que se meta, a, a, a pegar, ¿quién? ¿quién dijo? porque cuando sacaron a Saddam Hussein, yo no vi, a las Naciones Unidas, yo no vi, a las Naciones, a las Naciones, musulmanas, armar una revuelta, y decir, ay no, es una vergüenza, vamos a darle a la madre de Estados Unidos, nadie, 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 pregúntate, ¿por qué? porque no tienen los cojones, no tienen los cojones, sencillamente, y como no tienen los cojones, es por eso, que andan haciendo, todos estos actos terroristas, a escondida, por eso andan haciendo, todos estos actos terroristas, porque no tienen los cojones, de declararle, la guerra, a papay USA, y decirle, hey, sos mi enemigo, vámonos, estamos en, te declaro la guerra, no tienen los cojones, y entonces, ¿qué es lo que hacen? arman, bandos delincuenciales, de terroristas, y empiezan a hacer, terrorismo, y así es como, le quieren hacer daño, pero no declarándose la guerra, no tienen los huevos, no tienen los cojones, de avestruz, para que hagan la guerra, Estados Unidos, sencillamente, así que, vos seguís pensando, que Estados Unidos es débil, que ya no es policía, que ya todo, ya no sirve, y no es de qué, simplemente, yo te contesto, yo me voy a sentar, a esperarme, hasta cuando uno de esos países, que vos pensés, que es chingón, tengan los huevos, bien puestos, le diga, adiós, Eime, eres mi enemigo, vámonos a guerra, porque una cosa es decir, seas mi enemigo, yo lo puedo decir, pero decirle, te declaro la guerra, no tienen los cojones, así de fácil, y si no pregúntenle, a Daniel Ortega, en Nicaragua, esto es algo, que me está enviando, dejar pasar en este video, Nicaragua, ahí lo vemos ustedes, todo humilde, una nación, de Centroamérica, que vive un socialismo, un comunismo, desde hace años, con un dictador, Daniel Ortega, pero ahí lo ven a Daniel Ortega, no es ningún pendejo, es cierto, que está siendo castigado, por la USA, y lo tienen, ahí más o menos, controlado, ustedes me preguntan, ¿por qué no lo quitan? porque todavía no ha cometido, un error, gravísimo, para que los Estados Unidos, le monten fija, y no es de su interés, sencillamente, Nicaragua, si la memoria, no me, no me falla, no, eso estoy seguro, lo que no sé es cuántos, es dueño, no sé de cuántos, misiles, súper extremadamente, poderosos, creados, por la Unión Soviética, que en sus momentos, allá en los 70's, 80's, cuando la URSS, quería, colonizar, Centroamérica, y parte de México, y el Caribe, con el, estado comunismo, tenía sus bases, en Nicaragua, o logró llegar a tener bases, en Nicaragua, aparte como la tuvo en Cuba, tenía, almacenado, un equipamiento, unas armas, unas bombas, cinco misiles, chingones, ¿cuántos? no sé, solo sé que son muchos, son unos misiles, tan poderosos, que te hacen daño, inmediatamente, para decirte, que no hay país, aparte de Estados Unidos, en Hispanoamérica, no hay país, que le pueda declarar la guerra, a Nicaragua, porque Nicaragua, no tendrá mucho, pero con esos misiles, que tiene, hace, madres, deja, destruido, demás, se acaba, una nación entera, o unos tres, cuatro, cinco misiles, que había antes de eso, no sé cuántos tenía, y ustedes saben, la economía de Nicaragua, no es tan buena, y un día, le digo, ya Venezuela, hace como unos, 10, 15 años, esto fue una gran noticia, cuando las redes, todavía no explotaban, como están hoy en día, le digo, no me recuerdo, si fue, Hugo Chávez, estaba vivo, fue Hugo Chávez, o ya fue con este Maduro, no recuerdo, yo, soy malo para eso, mi memoria ya no es tan buena, es el regalo de mi alcoholismo, que me dejó, mis neuronas, antes me recuerdo, que mi nombre es fulano de tal, y tengo tantos años, y gracias a Dios, sé que voy para Indianápolis, a dejar una carga, pero bueno gente, volvamos al tema, Venezuela le ofreció, no sé cuántos millones de dólares, por esos misiles, ¿sabe qué pasó? Llegó a oídos de papá, de la USA, papá USA, y papá USA fue, y inmediatamente, le mandó un aviso, un mensaje a Daniel Ortega, vos le vendés esos misiles, a Venezuela, y te declaramos la guerra, y te saco a patadas del poder, grandísimo, hijo de fruta, y hoy te meto preso de por vida, aquí en Estados Unidos, como lo hice con, con el señor aquel de Panamá, se me ha olvidado el nombre, del presidente de Panamá, hombre, te voy y te saco papá, porque usted, si va a vender esos misiles, me los va a vender a mí, así hablan los que tienen huevos, no se los va a vender, a ningún otro hijo de puta, se los va a vender a mí, me los va a vender, y qué hizo Daniel Ortega, qué creen ustedes, mandó a la pija el comunicado, y dijo, no, ni madre, yo se los vendo yo, quien yo quiera, se los va a dar a Venezuela, no señor, déjenme recordarle, que esos misiles, todavía están guardaditos, en Nicaragua, eso sí, tampoco se los dio a Estados Unidos, es que, es bien aferrado, es bien aferrado, este señor, pero, como la advertencia fue, que no los vendiera, y que si lo hace, me lo va a hacer conmigo, el negocio, si no es conmigo, no es con nadie, que lindo, la USA, ese es mi país, porque también es mi país, así de país de cojones, y miren, yo no vi, a las Naciones Unidas, a las Naciones Europeas, a las Naciones Interamericanas, de justicia, diciendo, que eso que había hecho, Estados Unidos, era malo, que ya faltaba, el respeto, el derecho, nada, miren, nadie dijo nada, nadie dijo nada, aquí no pasa nada, y que pasó, en Hat, la Naciones Unidas, le dijo, a Venezuela no me lo siento mucho, no te lo podemos vender, sin querer, pues venía a ver, y tomarte fotos, le dije, pero no te lo podemos vender, así papayito, así que, tenga mucho cuidado, cuando hable, cuando le falta, le falta dar respeto a mi país, a mi segundo país, USA, tenga mucho cuidado, somos todavía, el policía del mundo, le guste o no le guste, les gusta que no le guste, y le gusta que no le guste, porque esto no se trata, que es lo que a vos te parezca, no se trata, lo que es, y un día, posiblemente, va a llegar de celo, eso sí es cierto, no decimos que, nadie está para toda la vida, todas las grandes potencias, imperios, han durado años, siglos, pero se acaba, ya rato se termina, también este, pero por de pronto, siéntese a esperar, que todavía no es la hora, así que por acá, nos vamos, despidiendo, vamos a terminar de bajar, esta costecita, deberían arreglar la carretera, aquí en Arizona, de plano, que mal, que mal está la carretera, la neta, que es de lo peorcito, que hay, neta, que deberían hacer algo, al respecto, son buenos, para parar a los camioneros, buenísimo, para los esquelas, y todo, de madre, hay que porque, no le brilla el tape, el D.O.T. tape, ese rojo plateado, que le tienen que poner, uno alrededor de la trailer, que atrás le faltó un pedazo, por eso te para, hay que mirar, que la lodera, gente viene moviendo mucho, gente tiene que mover, vení corriendo, y hay un norte, y afuera, y estos quieren, que la lodera venga, derechita, no me quiera, que esta gente, aquí en Arizona, si son, si son unos, comedamiers, la verdad, pero bueno, los gajes del oficio, decía papá, papá Raúl, y yescas, los gajes del oficio, mijo, me decía, así que gente, qué chivo, este volado está de vergonos, más de que, hay que saberlo manipular, digo aquel, cuídense mucho, Dios me los bendiga, esta ha sido mi humilde, opinión al respecto, como dije ya, no soy un conocedor, en el tema, pero que andamos, hey, qué vergón, andar manejando, camiones automáticos, porque pueden hacer, otras cosas, pero miren, una de las cosas, que yo si no dejo, dejo de hacer, es de dejar de ver, ni usar mis espejos, cuando manejo, y tener las manos, las dos, bien puestas en el volante, en este momento, yo lo tengo una, pero bien agarrado, porque se vienen unos, unos aires, unos vientos, unos nortes, que te mueven el camión, como no tenés idea, así que chao gente, Dios me los bendiga, cuídense, chao, no se quiere quitar, no se quiere quitar, señores, qué pasó aquí, pa' mí,